También nació Malarriata El llamado Codorniz Hijo de aquella señora Llamada Marcela Ortiz Apodada latindada Por su mancha en la nariz Ella fue contrabandista Capaz de todo lo peor Robó y mató mucha gente Había sembrado el terror Más le pusieron cuatro Y latindada murió Pero dejó un hijo suyo Con odio en el corazón Y levantó la bandera De latindada en cuestión Y a darle contra las leyes Y nació el nuevo terror El hijo de latindada Se hizo de gente de mal Compró muchas placas chuecas A un empleado federal No piso nunca la cárcel Porque sabía trabajar Dejaba escrito su apodo En cada traco infernal Con sangre de los difuntos Que acababa de matar El hijo de latindada El hijo de latindada Ahí los vino a saludar Ahí los vino a saludar Vengo a su madre a lo grande Luego después se perdió No pudieron encontrarlo Y ahí la cosa quedó Dicen que se volvió monje Pero otros dicen que no No piso nunca la cárcel Se encontró el manco Fernando, a Jesús pata de palo A ti te andaba buscando y vengo a hacerte un regalo Llamando y desapantallando, diciendo que eres el diablo Ya sabes mis correderos, contestó Jesús el foco Yo sé que me tienes miedo porque conoces mi arrojo Te voy a dejar más seco que una caña de rastro No salgas con tus patrañas, no conozco tu escondite Sé que traes telarañas en la pata de mezquite Andabas en las montañas, huyendo de los chirifes No sé cómo has olvidado que yo te arranqué esa mano Después de haberte baleado, gritabas como un marrano Y nunca has escarmentado, porque eres un vil gusano En fracciones de segundo desenfundaron los dos Toda la gente sin rumbo corría a paso de los Parecía el fin del mundo, aquel duelo tan atroz Ya se va el pata de pano, se retira de este pueblo Quien sabe que irá pensando con su mirada en el cielo Atrás del banco Fernando, quedó tirado en el suelo De Monterrey a Linares salieron una mañana Un grupo de federales en busca de hierba mala Que se encontraba en la sierra También el que la sembraba Cuando llegaron al punto, un rango en la madriguera Le preguntaron a un viejito, donde se encuentra Barrera Que lo venimos buscando Que no se entregue la hierba El viejito les contesta, no se de lo que se trata Yo soy un ranchero bueno, quien ha sido en la petaca Barrera se encuentra arriba Que ni con perros no baja Se escuchaban los oídos de toda tierra salvaje Y el jefe le dice a todos, yo mataría al que se raje He de llevarme a Barrera No me importa lo que pase Allá por la madrugada Cuando el sueño los venció Quedando todos dormidos Barrera los atacó Barrera los atacó Matando a uno por uno Y con hierba los tapó Murieron los federales En las manos de esa fiera Allá por los matorrales Donde se encuentra Barrera Y todavía sigues siendo El mero león de la sierra Leandro Doria se llamaba Nativo de ranchería Hasta la tierra temblaba Donde sus plantas ponía Mulas y bajas robaba En la noche y en el día De los hombres soy amigo Les gritaba Leandro Doria Soy el más noble bandido Que va a quedar en la historia Porque no temo al castigo Ni a la cárcel de Victoria Ya no quedan animales Ni una vaca ni un becerro De San Carlos a Linares Ya no se oye ni un cencerro Y si llegan los rurales Leandro se esconde en el cerro Corre caballito oscuro Por montes y temporales Porque traigo mucho apuro De las andres animales En tu lomo estoy seguro De los mentados rurales De la cárcel fugitivo Se les vino Leandro Doria Paso a galo pretendido Por la plaza de Victoria Reventando su caballo Llegó hasta la divisoria Así se pasó la vida Desafiando a los rurales Nadie supo su movida Ni el entrego de animales Donde tendría su guarida Nadie hasta ahorita lo sabe Donde tendría su guarida Se les vio la habitación No se acerロ Leandro Doria se llamaba, nativo de ranchería Hasta la tierra temblaba, donde sus plantas ponía Mulas y bajas robaba, en la noche y en el día De los hombres soy amigo, les gritaba Leandro Doria Soy el más noble bandido, que va a quedar en la historia Porque no temo al castigo, ni a la cárcel de Victoria Ya no quedan animales, ni una vaca, ni un becerro De San Carlos a Linares, ya no se oye ni un cencerro Y si llegan los rurales, Leandro se esconde en el cerro Corre caballito oscuro, por montes y temporales Porque traigo mucho apuro, de las andres animales En tu lomo estoy seguro, de los mentados rurales De la cárcel fugitivo, se les vino Leandro Doria Paso a galo pretendido, por la plaza de Victoria Reventando su caballo, llegó hasta la divisoria Así se pasó la vida Desafiando a los rurales Nadie supo su movida Ni el entrego de animales Donde tendría su guarida Nadie hasta ahorita lo sabe No hay vaga Nada es mejor No hay vaga No hay vaga No hay vaga No hay vaga Que bonito, corre el agua, desgranando la arenita Así se adentran a mi alma, por una mujer bonita Desde mi casa, la tuya, contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta, que gozando en otros brazos Voy a hacerte una corona, con las estrellas del cielo Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero Que ya no están, amarillos, Hacienda Santa María Que bonitos ojos tienes, tesoro de alma mía De las nubes, caen gotitas, se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos, haré tu cariño mío Que bonito es, tiempo de agua, bonito el maíz, piloteando Parece que veo tu pelo, por donde quiera que yo ando Que bonito, cariño mío Lo que siempre ha sucedido, aquí volvió a suceder Traicionaron a Velardo, dicen que fue una mujer A Mansalva lo mataron, no se pudo defender Su madre lo presentía, llorando se lo advirtió Cuídate bien hijo mío, a Velardo no escuchó Se fue a la fiesta de Houston y ya nunca regresó Era Velardo Narváez, valiente y muy decidido Cargaba su metralleta, la traía siempre consigo La usaba pa' defenderse, no pa' buscar enemigos Cuando la traición espera, nadie se puede escapar Si te pusieron un cuatro, no puedes imaginar Que la suerte ya está echada, nadie te viene a avisar Hay alguien en este mundo, cumpliendo con su deber El tiempo descubre todo, y se tiene que saber Quienes fueron los cobardes, también quien es la mujer Te fuiste lado Narváez, todos lloran tu partida Tus padres con más razón, porque no se les olvida Que aquel día en la madrugada, pa' ti te quitaron la vida Que aquel día en la madrugada, pa' ti te quitaron la vida Que aquel día general, pa' los trompos son las cuerdas Sé que me mando llamar, pa' liquidarle unas cuentas Usted paga por matar, y yo le cobro la deuda Néstor Balíborio Cano, y también José Perales Uno lo encuentra sembrado, y el otro vive en Linares Ni allí te vas a hacer algo, jamás dará carrizales Los quiere a la luz del día, o con mucha discreción Será como te lo diga, si prefieres la traición Siendo una suma crecida, no importa la situación Mi voz, yo andaba en el campo Levantando su cosecha, cuando llegó el pistolero Montado en su camioneta Y luego, luego se oyeron Diez tiros de metralleta En la calle principal De la ciudad de Linares La gente vio agonizar También a José Perales Nada más uno faltaba El llamado Carrizales Vengo a matar a su padre Así dijo el gatillero El niño no era cobarde Y le madruga primero Lo acribilló con un mauser Y cinco balas de acero En ese camino real Que cruza por los potreros Hay dos cruces en señal Que sobraron dos sombreros Uno fue sostener el neal Y el otro Marcos Barreiro De aquellos dos apellidos No más ellos dos quedaban La suerte no había querido Que estos hombres se encontraran Uno venía del suspiro Y el otro Y el otro De cantarrana Sus caballos Ellos delincharon Al presentir el peligro Y luego se encabritaron Al escucharse los tiros Espantados arrancaron Con sus amos Los malheridos Música Todo lleno de amargura Y una mirada bestial Con un pie en la sepultura Ya veí a su rival Marcos doblado Marcos doblado en la silla Mas huyó Una maldición Se le escapaba la vida Pero aumentó su rencor Volvió a pesar de su herida A buscar a su agresor Música Ni uno de los dos bañaron Música Al oprimir el gatillo Música Nuevamente los disparos Encontraron su destino Y los dos cuerpos Quedaron hechos cruz En el camino Música No tenía ni un amigo El hijo de su Ay hijo de su No tenía ni un amigo El hijo de su Porque casi nunca hablaba Porque nunca se bañaba Estaba peleado con el agua El hijo de su Ay hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de doña Susana El hijo de su Ay hijo de su Música Le gustaba sembrar mota Al hijo de su Ay hijo de su Le gustaba sembrar mota Al hijo de su Esa mota que sembraba Cada mes la cosechaba Y luego se la tronaba Y luego se la tronaba El hijo de su Ay hijo de su Música Hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de doña Susana El hijo de su Ay hijo de su Música También bailar También bailar le gustaba Al hijo de su Música Ese baile en el tacuache Lo bailaba como apache Se aventaba pa'l guarache El hijo de su Ay hijo de su Música Hijo de su Música Hijo de su Música Hijo de doña Susana El hijo de su Ay hijo de su Música Le gustaba gastar feria Al hijo de su Ay hijo de su Le gustaba gastar feria Al hijo de su Esa feria que gastaba No se de donde la sacaba Porque nunca trabajaba El hijo de su Ay hijo de su Música Hijo de su Hijo de su Hijo de doña Susana El hijo de su Ay hijo de su Música 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 Colgada con una cuerda De la vida de un granero Música Música Está una vieja Montura Dicen que fue de mi Abuelo De cuando anduvo Convilla Música Solo queda Ese recuerdo Música Están rotas Las acciones El fuste Muy agrietado Música Solo un estribo Está bueno El otro Está agujerado Dos orificios De bala Música Se deben Por un costado Música Música El viejo Perdió La vida En el campo De batalla Como todos Los Villistas Mi abuelo Murió en la raya Los soldados Más valientes Música Cayeron Allá en Celaya Música No me canso De observar Esa reliquia De cuero Música Si ella Pudiera contar Las hazañas De mi abuelo Se escapó De los pelones Música Cuando estuvo Prisionero Música Tiene su nombre Grabado A la orilla De los tientos Música Música Trabajo De un antes Sano Que tuvo Mucho talento La cuidaré Mientras Viva Música De los Embates Del tiempo Música Música El viejo Perdió La vida En el campo En el campo De batalla Como todos Los Militas Mi abuelo Murió En la raya Los soldados Más valientes Música Cayeron Allá en Celaya Música 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 Eran hermanos Y fueron valientes Música Todos vivieron Con resolución Música Música Que fueron Cuatro Platita La gente Y cayó Sobre ellos Una maldición Música 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 Con rinches De Texas A tiros Peleó Música Según la leyenda Traía el demonio Pero allá en el río Su tumba quedó Música Música En un duelo A tiros Mataron A marco Música Música Y fue en un domingo Al atardecer Música Por tal de quedar Y morí en sus brazos Se agarró a balazos Por una mujer Música Música A Juan lo casaron Un día En el campo Música Venía en su caballo Alegre y retozón Música Ajeno a su suerte Venía cantando Sin ver Que era blanco De infame Traición Música Música Arturo Arturo el más joven Buscó la venganza Música Pero a su destino No pudo escapar Música Porque ya su suerte La tenía echada Su vida marcada Como los demás Música 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 La oreola que tienen Crece con el tiempo Música Y se hace leyenda Y se hace canción Música Música Los viejos del rancho Saben que no es cuento Música De aquellos valientes De gran corazón Música Música Que se te quita Música Música Ese orgullo que te encargas Música Música De que te sirve Música Vivir entre las flores No más te digo Música Que tengo nuevos amores Música Música Y es muy sincera Música Música Y no falsa como tú Música Música Cuatro meses Música Música Los voy a vivir contigo Música 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 Cuatro meses Música Música Los voy a vivir con otra Los otros cuatro Música Música Contigo con otra y otra Música Música Yo no te pido Música Música Mi amor Mi caridad Música 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 Cuatro meses Los voy a vivir con otra Los otros cuatro Contigo con otra y otra Yo no te pido Ni amor, ni caridad Amigo, amigo Yo quiero que me comprendas Que ando buscando Un amor Que a mí me quiera No se me olvidan Los ojitos de mi Helena No se me olvidan Ay, por Dios ¿Qué será de mí? Esa linterna Tan opaca Que no me alumbra Tal vez lo fresco De la noche Tan serena No se me olvidan Los ojitos de mi Helena No se me olvidan Ay, por Dios ¿Qué será de mí? Esa linterna Tan opaca Que no me alumbra Tal vez lo fresco De la noche Que tan serena No se me olvidan Los ojitos de mi Helena No se me olvidan No se me olvidan Ay, por Dios ¿Qué será de mí? Allá atrás Allá atrás De la montaña Donde se oculta Tentra no el sol Dejé mi ranchito Triste Y abandonada Y abandonada Ya di la voz Ahí me pasé Ahí me pasé Ay, corazón Corazón Si te vas Para nunca volver No me digas adiós No, te despidas así Si no quieres saber De la ausencia y el dolor Malaya los ojos negros Que me embrujaron Con su mirada Si nunca me hubieran visto No fueran causa De mi pena Ah, corazón Que te vas Para nunca volver No me digas adiós No, te despidas así Si no quieres saber De la ausencia y el dolor No miras como está el fuego Para que le echan más leña Para que le echan más leña Gritaban los federales Allá en lo alto No me digas O te arriesgas O te arriesgas el pellejo Le damos cinco minutos O le damos gusto al dedo Mi nombre es francisco Mi nombre es francisco Mi nombre es francisco Les contesto el traficante Grábense muy bien mi nombre, a mi no van a asustarme Si quieren dar gusto al dedo, pa' luego se me hace tarde Música Rugieron las metralletas, cayeron dos del gobierno Música Allá en lo alto de la sierra, quedaron dos cuerpos muertos Dos placas están vacantes Música A ver quien quiere sus puestos Para atrapar a las fieras, hay que tenerles paciencia Música También caen en la trampa, no sé por qué van tras ellas Si solas bajan al agua Música Cuando la sendes aprieta Música 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 Leí tu recado Música 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 Era un vuelo de rutina, de ver como anda la cosa Desde el aire divisaron, las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde, cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente, a Pasingán regresaron Un helicóptero verde, otro día les mandaron La policía federal, al ver solas las parcelas Cerraron todos los puentes, caminos y carreteras Cortaron todas las luces, y el pueblo quedó en tinieblas Las torturas en tu cuerpo, nunca jamás se te olvida La tabla, el agua y la pila, son de las más conocidas Chile en polvo y minerales, se me escapaba la vida La confianza mata al hombre, dice un refrán muy sincero Por eso vengo Mendoza, un tiempo fue prisionero No revisó las parcelas, cuando compró esos terrenos Mendoza, un tiempo fue prisionero Mendoza, un tiempo fue prisionero En su rocaña, en su ranchito querido Buscaban agua al cazar, para llevarlo al presidio Eran de esos cazadores, que pegan en el codillo Un venador lampareado, es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa, sabe por donde brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltazar Solo el que carga el morral, sabe de su contenido Por eso la federal, querían llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra, montado en su bailador Su caballo preferido, que no quiere un amor Lo mismo baila un guapango, un corrido, una canción Ay, Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso, como se ven las estrellas Como extraño a mis amigos, también a mi linda güera Afinen sus instrumentos, que va a empezar a tomar Con su conjunto norteño, va a empezar a parrandear El mérito 6 de enero, se festejaba Baltazar El mérito 6 de enero, se les puso el mar El mérito 6 de enero, se les puso el mar Usted dirá general, pa' los trompos son las cuerdas Sé que me mando llamar, pa' liquidarle unas cuentas Usted paga por matar, y yo le cobro las deudas Me estorba Liborio Cano, y también José Perales Uno lo encuentras sembrado, y el otro vive en Linares De ahí te vas a hacer algo, a matar a Carrizales Los quiere a la luz del día, o con mucha discreción Será como usted lo diga, si prefiere la traición Siendo una suma crecida, no importa la situación Liborio andaba en el campo, levantando su cosecha Cuando llegó el pistolero, montado en su camioneta Y luego, luego se oyeron, mis tiros de metralleta En la calle principal, de la ciudad de Linares La gente vio agonizar, también a José Perales Nada más uno faltaba, el llamado Carrizales Vengo a matar a tu padre, así dijo el gatillero El niño no era cobarde, y le madrugó primero Lo acrimilló con un mouse, y cinco balas de acero Lo prometido es de él, señor Hoy es su cumpleaños, muchas felicidades Muchas gracias, sabía que no me iban a fallar Vamos Le prometido a sus amigos Oye, Paulino, ¿de qué sabor vas a hacer? Quiero celebrar su aniversario En una forma discreta En vez de asar un borrego Quiero un cabrón a la griega Nada más me falta un año Pa' llegar al medio siglo Si cuando llegue ese día Todavía me encuentro vivo Voy a cumplir mi promesa Fíjense lo que les digo Así dijo un traficante A un grupo muy reducido Entre ellos un comandante Que siempre había servido Todos guardaron silencio Se quedaron pensativos Pongan orejas, señores Apúrese muchachos, apúren las metas Porque me acaban de informar al celu Ay, ¿a poco trae celulares? ¿Cuándo hay dos celulitos? ¿El que va a venir? ¿Pau? ¿La Pau? No, Paulino, don Paulino que ya salió ¡Ah! ¡Ah! Cuando se llegue la fecha Uno será el elegido No quiero que me lo traigan Yo no ocupo delegados Si me decido por uno Yo mismo voy a buscarlo No más prendan una lumbre Pa' que me ayuden a hacerlo El que no quiera venir Ya va a salir Ya va a salir Y tal que me diga Tú, güey Para darle poniendo el dedo a mi jefe Cuero Cuero Más bien pellejo Porque a ti no te sale grasa Ni para gritar un poco No quiero que me desaire En el día de mi cumpleaños Ya con esta me despido No se me espanten culebras Que cada quien a su modo Su aniversario celebra Dicen que hay muchos cabrones De esos quiero uno a la griega Que ha habido raza maguacatera Del sufrido pueblo de Gatosguero No crean que se me ha olvidado Lo que les prometí ¿Qué fue lo que nos prometió? Pues hombre Un puente para pasar por arriba Una maternidad para mujeres Y una escuela nocturna Para estudiar de noche Además Un puerto de alto calado Que tanta falta les hace aquí en la región Oiga señor presidente Pero si el mar está a 300 kilómetros ¿Cómo lo vamos a hacer para rimar los barcos? ¿Qué tanto son 300 kilómetros, Mondao? Que se vengan por tierra Oiga señor presidente ¿Sí? Yo vengo representando El sector campesino ¿Y de ahí qué onda? Nomás quería decirle Que allá para el lado del Pajonal Con eso de las aguas del huracán Gilberto Se quedó mucha gente sin hogar ¿Eh? ¿Cómo pasó? Pues no se hogaron Porque no quisieron Había agua de amadre Oiga señor mandatario Ya no en nombre de la gente Los que le dimos el voto Pa' que fuera presidente A ver si no se le olvida Lo que tanto nos promete El pueblo ya está cansado De cooperar con el voto Hay muchos que se enriquecen A costillas de nosotros El cuento que no se acaba Salen unos y entran otros No es que me ande revelando Protestar está de moda Aunque la verdad no peca Pero sí desincomoda Si no les gusta cantada También se las chiflo toda Para ser buen presidente Hay que torear la pobreza El que no conoce el hambre Muy poquito le interesa El problema de los pobres Solo buscan La riqueza Jesús, Jesús Jesús Gracias, vamos por allá Vengan a estar los cardenales De Nuevo León ¡Me agarraron! ¿Por qué se fue la gente? ¿O qué onda? ¿O qué? ¿Qué novio? ¿Están tocando los cardenales De Nuevo León? ¿Y esos cu***** ¿Quiénes son? ¿O qué venden? ¿A qué se dedican? Es un grupo muy famoso Aquí de la región Gracias compañero de partido Gracias por su lealtad No, no, no ¡Que dónde está el miadero! Ya cuando llegan al puesto Luego tiran el salazo Piden millones prestados Diz que vamos a ver trabajo Así es como corre el agua Ya sabemos el relajo El becerrito da topes Para mamarse la leche Y otros ni topes nos dan Y están mamando billetes No es justo Tanta injusticia Que se le hace a nuestra gente De tanto escuchar los cuentos Ya está cansada la gente Basta de tantas promesas Oiga señor presidente Pónganse nuestro pellejo Viera que gacho se siente Ay me disculpan señores Pues ya tire la pedrada Ay si agachan si es que pueden Pa' evitar descalabradas Si me escuchan ahí arriba No la chiflen Que es cantada Iba montado en su cuaco Lo acompañaba Lo acompañaba a sus perros Se empinaba la botella Recordaba que en su encierro Le informaron que en su casa Casi a diario había un entierro Nomás pensaba y pensaba No se explicaba el asunto Otro trago se aventaba Regresaba al mismo punto Como es que había tanto entierro Y no había ningún difunto Le apuraba su caballo Con las espuelas de hierro Iba llegando al corral Que estaba bajando el cerro No pudo ordeñar la vaca Porque se mamó el becerro Casi llegando a su casa Macario tomó un atajo Abrió la puerta Abrió la puerta de atrás Se puso verde el carajo Su compadre estaba arriba Su mujer estaba abajo Con el cuchillo en la mano Con el cuchillo en la mano Sintió que le hervía la sangre Le cortó los dos Al vato Al perro Le quitó el hambre Y le dijo a su mujer Es todo tuyo el compadre Maldiciendo a su mujer Macario se fue pa'l cerro Mentándose al compadre Aquel que le puso el cuerno Supo que de los amigos El mejor siempre es el perro Le prometió a sus amigos De llegar a los cincuenta Celebrar su aniversario En una forma discreta En vez de azar un borrego Quiero un cabrón a la griega Nada más me falta un año Pa' llegar al medio siglo Si cuando llegue ese día Todavía me encuentro vivo Voy a cumplir mi promesa Fíjense lo que les digo Así dijo un traficante A un grupo muy reducido Entre ellos un comandante Que siempre le había servido Todos guardaron silencio Se quedaron pensativos Pongan orejas señores Que todavía no decido ¿Cuál de todos los cabrones? Se merece este castigo Cuando se llegue la fecha Uno será el elegido No quiero que me lo traigan Yo no ocupo de legados Si me decido por uno Yo mismo voy a buscarlo No más prendan una lumbre Pa' que me ayuden a hacerlo Pa' que me ayuden a hacerlo El que no quiera venir De los que yo haya invitado A lo mejor ya caliente Voy ahorita y me lo traigo No quiero que me desaire En el día de mi cumpleaños Ya con esta me despido No se me espanten culebras Que cada quien a su modo Su aniversario celebra Dicen que hay muchos cabrones De esos quiero uno a la griega Venía bajando del cerro En su cuaco Cimarron Huyendo de aquel teniente Al mando de un pelotón Lo que no sabían los guachos Es que el viejo era cabrón Paulino Paulino Sembraba motas En el barranco del cerro Pero no se imaginaba Que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales Por eso los federales No traían al puro pedo Les preparó la emboscada A la orilla del camino Se metió dos pericasos También un trago de vino Van a saber estos vasos ¿Quién es el viejo Paulino? Se oye el tropez de caballos Por el cañón del olivo Paulino se la jugaba Y siempre salía vivo No más jaló el llamador De su fiel cuerno de chivo No más me falta el soplón Para acabar de vengarme Según mi punto de vista Se me hace que es mi compadre Voy a buscarlo a su rancho Para partirle su madre Habrá muchas despedidas Pero como está ninguna Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue cabrón Paulino Desde que estuvo en la cuna Pero nunca despedida Pero nunca despedida ¡Será eres de amor! ¡Suscríbete al alma! ¡Suscríbete al alma! ¡biesca löjera! ¡Hacia dolace poeta! ¡Suscríbete al alma! ¡Suscríbete al alma! ¡Suscríbete al alma! ¡Suscríbete al alma! En una fonda chiquita que parecía restaurante Entré a comerme unos tacos porque ya me andaba de hambre Ya ven que el hambre es canija, pero más el que el aguante Se me acercó una morena que estaba re de tres piedras Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera Señor yo estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera No más mire aquella prieta, se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza, de pollo sirva dos platos Y usted se sienta conmigo, pa' divertirnos un rato Le pregunté, ¿eres casada? Me contestó, vivo sola Pero antes de que le sigas, echa a tocar la pianola No más le pones un peso, porque esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos y hoy mi amiga la mesera El cuento es que hasta bailamos a punto de borrachera Cantamos la cucaracha y creo que hasta la rielera Ya cuando se hizo de noche, le dije a qué horas nos vamos Me dijo no chiquitito, en eso sí nos quedamos Pero si trae el dinerito, hasta una polca bailamos La nieve estaba cayendo, los pinos se congelaban En el risco del madroño, unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve, aquellas miras nublaban Se oye el mugir de un ovillo, que venía con la manada Y los castos del caballo, del señor que las arreaba Ramiro dejó la bestia, mientras el risco rodeaba El caballo era bonito, fachoso y muy mitotero Por eso lo codiciaban esos malditos cuatreros No sabían que Ramiro les iba a rajar el cuero Le dice Ramiro, sierra, aquí no se engaña a nadie Yo solo vine a cobrarles la muerte de mi compadre Y a recoger el ganado, que le robaron cobardes Calibre dos veintitrés, que bonito cacareaba Se confundían los quejidos, con el mugir de las vacas Y los ecos en la sierra, por el cañón se escuchaba Adiós Regino González, siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez, aquel rico ganadero Espero que allá en el cielo, siga cerrando becerros No es fabula lo que canto, ni lo que van a escuchar Es la historia de un caballo, que fue de la vida real Tan violento como el rayo, inteligente y sagaz Venía borracho Santana, en ese caballo grullo Sin mucho garbo montaba, pero eso si con orgullo Donde quiera pregonaba, que ese caballo era suyo Santana, Montemayor, querido de las mujeres Muy borracho y jugador, y un hombre de mucha suerte Su caballo lo arrancó, de las garras de la muerte Derrotado en la jugada, salió Maurilio Quintero Le preparó una emboscada, pa' robarle su dinero Le envió una lluvia de balas, apostado en el sendero A darle el tiro de gracia, se acercaba el asesino No reparó en la mirada, de aquel caballo ladino Amor, discos y patadas, quedó muerto en el camino Como el destello de un rayo, el animal galopaba Queriendo salvar a su amor, el noquiente lo llevaba Al valor de su caballo, debe la vida Santana Al valor de su caballo, debe la vida Santana Al valor de su caballo, debe la vida Santana Al valor de su caballo, debe la vida Santana De los dependientes lo jueguen, debe la vida Santana